Muy buenas gente, hoy traemos un videito God contra un Big World, con lo cual él se estaba grabando su perspectiva y eso nos ha dado oportunidad a traer un vídeo de ambas perspectivas, además un killer dinámico, ¿no? con muchas cositas que puedes hacer, ¿no? como es Drácula, así que bueno, espero que disfruten del vídeo y no me tengáis en cuenta, reconozco que estoy un poco quejica en la partida, pero bueno realmente no tiene culpa la partida, sino el ritmo de partidas en las que venía, ¿no? venía de, creo que eran dos horas y media de partidas que estaba amargado, porque con cuatro o cinco motores o se suicidaba o tiraban del cable, yo estaba ya desesperado y esta precisamente fue la última partida del stream y bueno, estoy más quejica de la cuenta, la verdad, lo reconozco, pero no tiene culpa esta partida sino las partidas anteriores que tenía el mental destrozado, ¿no? en ese momento pero bueno, es una partida bonita y espero que la disfrutéis, chicos ¡Adelante, vídeo! ¡Esa es! ¿Podrá ser, chat? Eres de los míos full enfermo, pero full enfermo desde 2016, ¿eh? O sea, poca, poca broma hubo un tiempo que echaba algunas partidas al Huntsu Down, al Huntsu Down ¿Sabe cuál es? Mierda, tío, no estoy echando cuenta ya, tío ¿Cómo me muevo, cabrón? Eeeeh... Gente, es un Huntsu Down ¡El juego de la pistola! Que tienes que ir a por las pistas Es un Huntsu Down, ¿no? Es un Huntsu Down ¡Vale, chicos! Fanática Alba SS, Alba SS, Alba, sí, sí, sí Lo que pasa es que, bueno, ya sabéis, ¿no? Chicos, bien hecho, ¿no? Yo aquí, la verdad, estaba hablándote del juego ese Entonces no me ha dado tiempo a mirar la orientación del killer Y cuando me he dado cuenta es tarde El killer se pensaba que yo era un champi, ¿no? El 1X, el Agudinales, el Roti, un champi Pero yo giro la cámara para atrás Y en el momento que tú vas a tirar el poder ¡Pah! 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 Te meto el guaca guaca, ¿no? El giro de cintura y te dejo gilipollas, ¿no? ¡Esa es! Lo que pasa es que el primero ha caído bastante rápido Esto seguramente sea gancho flagelante, dolor retumbante Peruana cachonda Gracias por la racha de visualizaciones Que no es broma, ¿eh? Que se llama así, ¿eh? ¿Pah! ¿Cuándo el mundial? Ya hace mucho que no veo, que no te veo organizar uno El mundial Pandora, está todo ya anunciado Del 18 al 28 de noviembre Inscripciones del mundial Y a partir del 29 de noviembre Que terminan las inscripciones Se eligen los capitanes Y a los días se anuncian los capitanes de cada país Pero el mundial es en enero Recuérdenlo, ¿eh? Me refiero que como estoy hasta arriba a tope No sé por dónde Habrá podido No, no sé No tengo ni idea, ¿eh? Amigo Sorry Eh, así que en enero En enero Chat Wow Ay, tío Tío Lleva el addon otra vez Tío, de verdad Lleva el addon que te ralentiza Cuando se tepea A una ventana Me cago en la puta Están todos A full ralentización, ¿eh? Gente Lleva el addon que cuando se tepea a ventana Te ralentiza El cómo contrarrestar El free gen Que siempre queda en este mapa Intentar no reparar O el motor de dentro O el motor de allí De estatua, ¿vale? Uno de los dos Tienes que dejarlo, tío Si no lo dejas Estás jodido Soy chileno Pero vivo en Caladá ¿Por qué país Juego Puedes elegir, mochito? Este año no me voy a poner Tiki-miki con eso Porque si no es un lío Tienes doble nacionalidad ¿No lo hay en el fútbol? ¿Por qué no aquí, tío? Ahí puedes elegir ¿Sabes? Hostia, vaya lag, ¿no? Vaya lag, ¿no? Ganamos... ¿Se te pega otra vez? Es que lleva el addon, tío De... ¿Qué se necesita para ser capi? Apuntarte Se necesita apuntarte Y habrá un texto Que tienes que escribir Que ya os lo diré Bueno, ya lo veréis Y... Y... Y bueno, el tema El tema es que Obviamente Hay que entender Que... Que son mucha gente Las que se apuntan Son mucha gente Las que se están apuntando Tío No estoy echando cuenta Por la partida No estoy echando Mucha cuenta La partida Tengo que... Tengo... Tengo que reconocerlo Chicos Estamos aquí hablando Estoy más de chill Y el killer Está exigiendo Que... Que juegues más a tope El killer está exigiendo Que juegues más a tope Y... Y estoy demasiado chilling Yo No, tío Curio Estoy hablando aquí Con el chat Guay, tío Aparte Hay un motor Solo terminado Esto tiene mala pinta Hay un motor Solo terminado Chicos Así que Partida F Me huele a mí Partida F Bof A ver Aquí podría haber un tótem Pero no voy a tener la suerte ¿Verdad? F Espabilar nada Nah, nah, nah Esta partida O apretan un poco Esta F Qué mala suerte ¿No? No tengo tótem aquí ¿Eh? Me he revisado un poquito rápido He revisado un poquito rápido Reus ciego Estoy chilling, tío Estoy hablando con vosotros Gente Última partida Estamos chilling Disfrutando Off stream juega for fun O es para grabar algún vídeo Depende 1x Off streaming hay dos opciones O me meto Simplemente a hacer Las misiones del tomo Tranquilo O O Trijardeo Obviamente También hay momentos En los que Off streaming Trijardeo Siempre solo que Siempre Siempre A ver Alguna vez lo mismo Hay alguien del chat ¿No? Que se suele colar Si se cuela Pues lo mismo Juego con él ¿No? Digo Venga, va Lo dejo Tenía que haber rescatado Tío Ahora Veremos a ver si no muere Si Ya no tiene stack De flagelante Si, ya no tiene Lo que pasa Bueno, que yo Me la estoy tomando Tranquilo La partida Mira Ahora, por ejemplo Reparando este Es cierto Que ya si quieres Puedes Intentar reparar ¿Sabes? Sin problema Por aquí Ya le puedes Meter presión Si quieres Hostia, tío Este addon Es una mierda Hostia Como ha fallado Eso, cabrón La ha hecho bien Oye, ahí lo ha hecho muy bien El killer Ahí lo ha hecho muy bien Prediciendo Ahí lo ha hecho Tío Me he ido yo Para el De esto, eh Mucho tiempo aquí Ha perdido mucho Aquí se le acaba de ir Un poco la partida Se le acaba de ir ¿Sabes por qué? Porque le están metiendo presión Bueno, no Espérate Tiene el murciélago Tiene el murciélago Cállate Se me ha olvidado Claro No llegaría Pero con el murciélago Sí Remontada Sí, es posible Es posible Que se pueda remontar Ahí Gracias, Reudi He podido mejorar Bastante Después de ver Mucho rata Datá Luzixo Luzico Me alegro mucho Mamona Me alegro Dale cañita Y aquí igual Has visto Como con el lobo Cuando justo tu clés Que va a darle El click A la tecla Es cuando tienes Que hacer el movimiento Aquí Mi mala suerte Ha sido que He sido yo El que se ha ido Hacia el poder de fuego ¿No? El poder de fuego No me daba Pero Pero me he ido Yo Hacia el fuego ¿No? Que pena Joder Una pena ahí Que me haya ido yo Para el fuego A ver chicos Esto debería Debería de ser ahora Fácil entre comillas ¿Vale? Me refiero Tenemos que intercambiarnos En los dos motores ¿Vale? Aquí Y allá Hay que estar reparando En los dos motores A la vez ¿Vale? Para intentar que el killer No tenga presión ¿Por qué? Porque tiene Pim pam pum Eh Agus Ah No A DVD Agus Eh Ah Hostia Lleva memento morir Hostia tío Es que no me he fijado De nada De esta partida Lleva memento morir No me he dado cuenta Tienen que intentar Meter presión Chicos Ya estaría Tienen Que meterle presión En los gems Lo que necesito Que los compi No se caben En el sentido de De intentar Aplicar La presión Este motor Lo tiene que proteger O bueno Lo mismo el killer Dice Mira voy a ir ya Por aquí Es probable Debería de venir El compañero Si no No lo termino Va a dropear No No dropea Necesito que venga El compañero Tío Porque el otro compañero Repararía El otro motor Tío Ahora si va a dropear No dropea Dos pares de cojón El killer Escucha Dos pares de cojón El killer No quiere dropear Y podría intentar Dropear Y controlar Este motor Y seguir controlando La pandilla Ay No tiene AdrenaWin Chicos No tiene AdrenaWin Por cierto Buen chungo Del Survivor Hostia Está aquí Se suicida Y Una No 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 Gracias.